M aquí, buscando una vez más Buscando ir tú más, pues no me siento capaz De continuar por un sendero, donde tú no estás Ya no quiero estar lejos jamás Buscando ir tú más, pues no me siento capaz Y enséñame a notar aquello que no se nota Que mi corazón, la verdad, derrame por mi boca Y aunque no pueda ver, cuando amas El sol en la oscuridad me muestran Porque me amas, sin dúo, sin dudar Y voy a bailar, te veo sin estar Y tu voz me llama, te dejará Arriba a mí, y un amor Lo que hay en mi argumento Hay más de tres mil hatones Pero no quiero ni ver Quizá que soy yo, mi amor, mi amor, mi amor Mi verdadero, lo que hay en mi Y yo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y ahora de ahora más Tienes un empujar, que siempre conmigo estás Y cuando yo quiero seguir Que tus palabras sea la luz Y que este mundo pueda saber Que tú eres el camino y la verdad Que tu voz, señor Me llenas de paz Me llenas de tranquilidad Heme aquí Buscando una vez más Buscando ir tu voz Pues no me siento capaz De continuar por un sendero Donde tú no estás Ya no quiero estar lejos jamás ¡Gracias! ¡Gracias!